Alimentando a mis hormigas con una cucaracha. Normalmente yo alimento a mis hormigas con tenebrios, pero se me acabaron con unos tenebrios palembus, que son pequeñitos. Ahora mismo tengo una cepa de tenebrios molitor, pero pues no han creado nuevas larvitas, o sea, el tenebrio como tal es el que se le da a las hormigas, pero todos estos están en escarabajo, entonces hay que esperar. Lo que sí tengo son cucarachas. El problema es que no es nada placentero matar la cucaracha y desmembrarla para dársela de comer a mis hormigas. Ya lo hice una vez. Así que les advierto, este video no es apto para sensibles. Marica, ¿qué estoy haciendo? Bro, lo siento amiguita, pero es tu destino. Por supuesto no voy a mostrar la parte que voy a desmembrar la cucaracha porque ustedes son unos morbosos, o sea, no. Ya está, definitivamente esta es una parte que no hablan, que no había escuchado de cuidar hormigas cuando las alimentas con cucaracha. Sí, marica, es mejor darles tenebrios a otra cosa que estar desmembrando animalitos para que ellas coman. Lamentablemente las cucarachas son pura proteína, entonces nada. Oh, my God. Aquí tenemos el trabajo sucio realizado. No. Voy a empezar con estas de acá que tienen un montón de obreritas y un montón de pupas. Esto cuando reviente va a ser brutal. Les había dado una patica para que en querer da lo que digo. Aquí viéndolas de cerca con el lente macro. La prole. Uy, aquí no van a caber estas hormigas en este tubito de ensayo cuando todas estas despierten. Quité un momento el lente macro para no molestarla tanto, pero es que es demasiada prole, es demasiada. Estoy esperando para ver si se comen la cucaracha, la patica de la cucaracha. Ay, marica, las inepitemas, ¿algo les pasó? Están muriendo masivamente y también que iban. La reina sigue viva, por lo menos hay esperanza y se ve un poquito de prole. Vamos a mirar con el lente macro. Me asusté y le di una mirada rápida a todas las hormigas, pero no, solamente esta colonia se afectó. Y creo que fue un cambio de temperatura que la jodió. Hay un hongo acá, esto tiene demasiada suciedad, demasiado hongo. Voy a intentar hacer una mudanza con ellas otra vez y espero que todo salga bien. Esta colonia de inepitemas es la primera que tengo y le ha costado mucho, ha tenido muchos declives. La reina todavía está viva, pero no entiendo, está complicado la verdad. Volviendo a la pata de la cucaracha, por acá tenemos esta deleitándose y comiendo cucaracha recién cocinada. Y pues parece que les gusta, entonces eso está bueno. Pues nada amigos, voy a alimentar a las otras y les estaré contando qué pasa con las inepitemas. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!